Mirá esto, si lees esto tenes que hacer 10 sentadillas y 10 flexiones del brazo Es un niño, ves que yo comía esta avena, yo agarraba avena, le ponía avena, le metía un chorro de agua y lo metía en el microondas Vomité varias veces ¿Por qué hacían eso? Porque era un loco Mirá Muy cerca de los 700 suscriptores y quién sabe si algún día llegaremos a los 1000 suscriptores No, Octa Si no habéis guiado eso Ay, mi vida, tío Y ahora somos 381 mil, Tomás, lo vas a lograr, esto fue hace 9 de febrero de 2020 Octa, amigo, tenés que hacer un video de esta parte, boludo De acá, me había olvidado de esto Chicos, los sueños se cumplen Muchas gracias de corazón Si, si le metes ganas Con a toda la gente que se suscribe, la verdad, estoy muy, muy, muy agradecido